Estuvimos hablando con respecto a lo que queremos encarar, que es una cooperativa de trabajo. Bueno, el lugar este, por ejemplo, el espacio donde estamos acá, va a ser un sector de gastronomía para la gente que no tenga la posibilidad de elaborar productos en su casa o tenga la desgracia de por ahí vivir con lo que es gas, o sea, envasado. Entonces este lugar se va a destinar para eso. Entonces, bueno, la intención es que todo esto sea subsidiado, dada la situación nuestra, para que la gente venga y labore y no tenga que poner, ¿no?, para los impuestos y esas cosas. Y bueno, Walter, por ejemplo, desde el principio, hace seis meses que iniciamos esto, mandamos un video a toda la parte política, ¿no?, desde el gobierno hasta el último. Y bueno, Walter fue una persona que nos respondió automáticamente y, bueno, se puso a ver qué necesitábamos, qué es lo que queríamos conformar y todo. Y bueno, vino más que nada a hacer un cierre de año con nosotros y comprometerse a seguir apoyándonos. La idea es justamente generar fuentes alternativas de trabajo, herramientas de trabajo para quienes están desempleados. Exactamente. Nosotros nos queremos, lo que necesitamos son herramientas para llevar a cabo la profesión de cada uno de los desempleados. Y creemos que una herramienta que es buena para poder fomentar el trabajo es una cooperativa de trabajo, que es hacia donde, bueno, hacia donde vamos. Dentro de quienes integran esta asociación, hay gente que ha quedado desempleada en el último tiempo. ¿Cómo es la situación en general de esta gente? Y hay gente que ha quedado desempleada, bueno, a través de la fábrica, muchas fábricas han despedido gente. Mucha gente, por ejemplo, lo que es, han estado por contratos por tres meses. O sea, la situación laboral está muy complicada y lamentablemente afectó a todos, a todos los oficios que hay. Otra de las cosas que también queremos tratar de incluir es un oficio que es muy grande y sentimos que no está contemplado que lo que es Niñeras, Niñeras es uno de los oficios que también estamos trabajando sobre eso para poder, bueno, tratar de encuadrarlo porque es uno de los oficios que es más complicado y menos contemplado.